¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerta! ¡Aventura de Juárez Jiménez! ¡Puerta de Juárez Jiménez! ¡Hay que ir a lo difícil y porquerío! ¡Puerta de Juárez! ¡La moneda está en el aire! ¡Puerta de Juárez! ¡Aprieten todo lo que sea! 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 ¡Puerta de Juárez! ¡Tracias! Jugando en aguas calientes, brincó como el mismo diablo Esa tercia pa' la bolsa, luego se fue pa' su establo Es la hija consentida, ya saben de quién les hablo Al dueño de la potranca, le marcó Fito Reynoso Hay una convocatoria, de pencos muy poderosos Veinte mil dólares cuesta, y la cuidamos nosotros Del estado de Jalisco, viajaron hasta la orilla Su propio dueño la lleva, hasta tierras cachanillas Don Mario superlizando, esa gran cuarto de milla Entró sobre alfombra roja, se instaló en cuadra mi hacienda Le jugaron a un tapado, lo usaban pa' que se encienda Aunque corrieron de día, le prendió luz en trescientas El maturity empezaba, y se metió a la final Se recuperó la yegua, porque brincó un poco mal La educación en las pistas, la sacó de sus papás La negra noche a los picos, el bol se quedaba atrás Un saludo a mi esposa Miriam y a cada uno de mis hijos Y pura cuadra a las cuatitas ¡Ay, ay, ay, Amalia! De los ocho que llegaron, no más hay cuatro restantes La negra noche en la pache